No sé si tus ojos pueden mirarme más allá de un amigo Pero tengo que decirte que me muero por estar contigo Y en tus ojos provocarte un brillo de felicidad Tomar tu mano y contigo caminar Probarte un beso de tus labios y que me puedas mirar Tengo que confesar que tú me gustas como para todos Y te quiero demostrar que no soy alguien que contigo quiere jugar Tú me interesas para conocerte más y más Y que yo te pueda abrazar si estás bien o estás mal Quiero ser a quien le cuenta tus secretos y pensamientos El que te dé amor, quiero ser más que un amigo Quiero estar contigo Ojalá pueda convencerte con cada latido Mujer bonita Tú me interesas para conocerte más y más Y que yo te pueda abrazar Y que yo te pueda abrazar si estás bien o estás mal Quiero ser a quien le cuenta tus secretos y pensamientos Quiero ser a quien le cuenta tus secretos y pensamientos Y que yo te pueda abrazar si estás bien o estás mal Quiero ser a quien le cuenta tus secretos y pensamientos